...o equivocaciones del presidente venezolano. En segundos, todo el espectáculo y la sensualidad del último día del carnaval de Río. Y también el nuevo videoclip de Corazón Serrano grabado en España. Regresamos con Noventa Central. ¿Y mi papá dónde está? Tu padre está en la fábrica, hijas. Es que soy un infeliz que me voy a quedar así viendo cómo engañas a mi hermana. Corazones atormentados. ¿Acaso va a limpiar mi conciencia? Y ahora daría todo solo para que mi nieto me dijera. Abuelo. Y amores no correspondidos. Tengo que olvidarme de este. Amor, Shirazade. Esa mujer está enamorada de ti. Mañana a las 10. Hola, Shirazade. Las mil y una noches. Puedes cambiar. Por amor. Por Latina. Siempre más. La vida es un reto. A veces te da alegrías. Y a veces te desafía. Pero no te rindas. No te frustres. No te conformes. Porque no hay un orden para el éxito. Con EPE de la UPC, 9 de cada 10 egresados crecieron profesionalmente. EPE, carreras universitarias para gente que trabaja. Cierre de inscripciones 5 de marzo. Cerveza cusqueña está hecha 100% de lo mejor. Y tú, ¿de qué estás hecho? Estamos hechos de lo mejor. Listo. Ahora, que empiece la campaña. Que tenemos que empiece bien. No te preocupes, Elías. En esta campaña escolar, yo estaré contigo. Yo soy LQQ y te vengo a ayudar. Con créditos al toque para la campaña escolar. Tranquilo, Elías. Yo tengo el crédito escolar que te hace falta. Rápido y fácil. Con la cuota más chiquita. Y tú, ¿qué esperas para solicitar tu crédito escolar? Solicítalo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Caja Juan Cayo, tu mejor opción financiera. Tener un bebé es increíble. Pero no siempre se porta tan bien. Y por eso, termino lavando toneladas de ropa que ella ensucia todos los días. Y sé que restregar para sacar manchas puede maltratar mis manos. Por eso me cambié a Ariel, que se siente súper suave. Y remueve manchas difíciles a la primera lavada. Este es nuestro Ariel y nuestra historia. ¿Cuál es la tuya? Nueva fragancia asuntosa de Isika. Un lujo que merece ser tuya. Aprovecha esta oportunidad única en Saga Falabella. Refrigeradora Daigo de 400 litros Silver a solo 999 soles. Exclusivo con tu CMR y delito Banco Falabella. Esferográfico, tinta gel, color dorado, punta 0.7 milímetros. ¡Tailoy! ¡Tailoy! Ah, lapicero tinta gel. Los tenemos todos. Todo lo que tus hijos necesitan para el colegio, en un solo lugar. Tailoy. Más que útiles. Esto no te lo esperabas. La tarjeta CMR y Maestro se juntaron para traerte muchos beneficios como este imbatible. Tanque arena rotoplast de 1.100 litros a solo 469 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. ¡Chicolinos! Ya llegó el primer día de clase. ¿Quién es? Es Wendy Ramo. ¡Levántense! Si yo no hubiera ido al colegio desde chiquita, no hubiera conocido al profesor Palacios, que me dio la mejor lección de mi vida. No hubiera aprendido a hacer mis cositas bien hechecitas. O no hubiera leído el libro que más me impresionó. Wendy, tranqui. Todavía no es 9 de marzo. Y es que me ilusioné. ¡Todos volvemos con punch al cole! ¡Yay! ¡Rumbo a la nota más alta! Mamá sabe. Regresó el camionazo de frutas y verduras a Totus. Manzana Israel y papa yungay a un sol 49 el kilo. Melón coquito y limón sutil a un sol 99 el kilo. Y frutas y verduras a 99 céntimos el kilo. Exclusivo con tu tarjeta CMR y débito Banco Falabella. ¡Fetustra da más por menos! A todas las solteras del Perú. En el mes del amor, no pierdan esta oportunidad. ¿Crees que puedes conquistar al soltero más codiciado del Perú? Ven este sábado 21 de febrero a las 9 de la mañana a las instalaciones de Latina. Requisitos, tener mínimo 18 años y atreverte a robarle el corazón a Guti Carrera. Muy pronto, por Latina, siempre más. Por lo anunciado, Corazón Serrano estrenó...